El sueño va sobre el tiempo, flotando como un velero. Nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño. ¡Cómo canta el agua! ¡Cómo canta! ¡Qué témpanos de hielo azul levanta! El tiempo, el tiempo va sobre el sueño hundido hasta los cabellos. Ayer y mañana comen oscuras flores de duelo. ¡Ay! ¡Cómo canta la noche! ¡Cómo canta! ¡Qué espesuras de anémonas levanta! Sobre la misma columna, abrazados sueño y tiempo, cruza el gemido de un niño y la lengua rota del viejo. ¡Ay! ¡Cómo canta el alba! ¡Cómo canta! ¡Ah! ¡Qué espesuras de anémonas levanta! Y si el sueño finge muros en la llanura del tiempo, el tiempo le hace creer que nace en aquel momento. ¡Ah! 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 Yo soy un actor. Cualquiera que me mira a los ojos se daría cuenta de que soy un actor. Reposa aquí y por un momento Olvida tu tormento Tu triste cárcel sombría No es verdad, ángel de amor Que en esta patada brilla La luna más brilla Y se respira mejor Y el ruiseñor que espera cantando el día No es verdad, alma mía Que está respirando, amor No es verdad, estrella mía Que está respirando, amor Tal vez la tránsula Seguirá, vacilá No es verdad, ya no es verdad No es verdad No, resides Los ojos de los actores son debillos De tanto mirar De tanto actuar y mirar a los ojos Los actores vamos perdiendo la vista y nos volvemos ciegos ¿Y yo? Yo soy un actor ciego Desde que era así fui actor Toda mi vida es un ámbito de voz Y por Dios, era un rockstar adolescente Vivir la Grecia Antigua y el día del final de los tiempos Y ni estúpidamente mezcla todas las fotos como si fuese un mazo de cartas De todos mis personajes Mi favorito es el Don Juan Yo creo que todos los actores tienen algo de Don Juan Porque aman a todos y no aman a nadie A veces pienso que el amor es actuación Porque el amor se siente Pero por sobre todas las cosas se actúa Y todos conocemos la vieja comedia de la Juan, ¿no es cierto? No comer, no dormir Están tirados por horas en una cama desnudos Simplemente embriagados de amor Yo de tanto actuar el amor ya no puedo sentirlo Cuando me toca hacer una escena con la chica que me gusta y me toca besarla No sé si estoy enamorado Cuando me levanto en la mañana Y veo al chico o a la chica con la que pasé la noche Y lo veo vestirse lento Lento como un paracaídas Me pregunto si estoy enamorado Cuando oigo una disco y veo a su adolescente bailando No sé si es el silencio lo que cae en mi garganta De tanto actuar el amor ahora el amor se me escapa Mi corazón Mi corazón es un corazón de robo Un corazón artificial Mi corazón es un corazón de robo No siento nada. Y ya estoy preparado para morir porque ya estoy ensayando de cadáver. Y ahora me gustaría hacerle su pasaje de Don Juan, que es el que más me gusta. Lo me gusta muy bien porque lo hice tres veces. Lo hice de joven en una obra de teatro escolar. Después lo hice en una obra de teatro experimental. Y ya está. 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 Y ya está.